Música Dame locura, dame locura, dame, dame, dame Ese borracho tratando de olvidarte Busco la forma de mi mente de apagarte Sigo la vuelta y te vas a sentir sembrante Ven vamos baby, dime como enamorarte Y quiero amarte flaca, yo sin que me muero Vos tu eres toda nena, todo lo que quiero Quiero tenerte baby, es nuestro juego Nos vemos luego, nos vemos luego Dame locura, dame locura, dame, dame, dame 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 Sigo queriendo que tu bailes ha brillado Y como un gacho me has dejado abandonado Y tu destate me dejó desanimado Pero te amo así que yo te he perdonado Te he dado cuenta que yo soy tu muy paciente Si quiero que te sacarme de tu mente Y en la cama ni no soy mucho paciente Tu sabes que eso te deja impaciente mami Dame locura, dame locura, dame, dame, dame Dame locura, dame locura, dame, dame, dame Dame locura, dame locura, dame, dame, dame Dame locura, dame locura Dame, dame, dame